... ...Aqua inunda desde esta mañana la localidad zamorana de Toro... ...la reina Sofía ha inaugurado las edades del hombre... ...que tienen al agua como elemento conductor... ...la colegieta alberga la mayor parte de la muestra... ...y es allí donde ha empezado su visita la monarca... ...a las puertas centenares de toresanos esperaban con ganas... ...la puesta de largo de la exposición. Muy buenas tardes, arranca de forma oficial... ...la edición número 21 de las edades del hombre... ...más de un centenar de piezas de un valor artístico... ...imposible de calcular... ...y que se distribuyen en dos escenarios... ...dentro de la misma localidad de Toro. María Ramos. Dos iglesias y seis capítulos que giran en torno al agua... ...en total 138 obras de arte de toda Castilla y León... ...y también de Portugal... ...que se pueden contemplar aquí en Toro... ...hasta el 14 de noviembre. La reina Sofía ha sido la encargada de inaugurar la exposición... ...una exposición que los toresanos esperan... ...que atraiga a miles de turistas. Pongan rumbo hacia esta noble ciudad toresana... ...tan llena de historia y de arte... ...para visitar personalmente Acua... ...pudiendo quedar saciados en su sed profunda de belleza. Un día después de que el rey constatara... ...que no hay candidato posible para formar gobierno... ...hoy empieza otra nueva etapa política... ...aunque muchos aseguran que es un ambiente... ...del que no nos hemos despedido en estos más de 100 días... ...la etapa de campaña electoral. Hay que esperar al 2 de mayo para disolver las cortes... ...pero los líderes políticos ya han adoptado... ...un discurso de campaña... ...todos intentan echar la culpa al adversario... ...y eludir responsabilidades... ...sin embargo hoy hemos escuchado a Pedro Sánchez rectificar... ...dice que se equivocó al llamar indecente a Mariano Rajoy... ...el líder de los populares ha vuelto a decir... ...que su partido no va a participar... ...ni de farsas ni de teatro. Y si alguien quiere que continúe el espectáculo... ...la farsa o la comedia de enredo... ...con nosotros que no cuente. Y desde luego admitiendo todas las discrepancias ideológicas... ...todas las diferencias políticas... ...que yo pueda tener con el señor Rajoy... ...yo creo que ese día me equivoqué. Tal y como aseguraba la Junta... ...Castilla y León no tendrá que hacer ningún ajuste más... ...porque sus cuentas convencen a los responsables... ...del Ministerio de Hacienda. La consagera Pilar del Olmo se ha reunido hoy... ...por videoconferencia con el secretario de Estado... ...de Administraciones Públicas... ...y ha salido muy satisfecha de la conclusión de esa cita. Porque el presupuesto de 2016... ...que se le ha explicado ampliamente... ...está bien elaborado, está ajustado... ...y con el margen nuevo que nos dan del 0,7%... ...pues nos va a permitir cumplir con el objetivo de déficit. Mañana se celebra en todo el mundo... ...el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo... ...los sindicatos denuncian que todavía hay muchos despidos... ...cuando el trabajador pide la baja. En Castilla y León casi 4 de cada 10 accidentes laborales... ...los sufren empleados con menos de un año de antigüedad. No se fíen demasiado de la mañana soleada que hemos tenido hoy... ...porque esta tarde llegan las lluvias... ...y parece que se quedan. Andrés Gómez, cuéntanos, ¿qué nos esperan las próximas horas? Pues eso, que no hay que fiarse porque esta tarde va a llover... ...la lluvia se va a quedar al menos hasta mañana... ...precipitaciones en toda la comunidad... ...y sobre todo destacable... ...mañana bajan y mucho las temperaturas. Como ven en el mapa, lloverá mañana... ...durante sobre todo la primera parte del día... ...aunque por la tarde todavía seguirá el tiempo revuelto... ...y podremos tener algún chaparrón. Las temperaturas, como decíamos, bajarán claramente... ...especialmente en las provincias de Burgos y de Soria... ...donde no pasarán de los 9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!